La iglesia católica en Nicaragua ha estado enfrentando ataques y amenazas, según el sacerdote Rodolfo López, quien denuncia haber sido agredido. La iglesia en que trabaja ha estado albergando a madres de prisioneros políticos que se encuentran en huelga de hambre. El templo ha sido rodeado por grupos armados presuntamente simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. El sacerdote ha tomado medidas para proteger a las madres. Yo les prohibí el paso. Esta gente venía muy agresiva y no quiso obedecer y con mucha violencia, me empujaron y me dieron un golpetazo aquí. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye el cerco al gobierno de Ortega y lo llama inaceptable. El gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la salud y seguridad de los familiares de presos políticos nicaragüenses que están bajo asedio en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya y en el octavo día de una huelga de hambre. Estados Unidos está listo para usar todos los medios económicos y diplomáticos a su disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia. Mientras tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó las medidas que han tomado las autoridades religiosas. La conferencia episcopal nicaragüense en un comunicado esta semana ha llamado a las personas que realizan el asedio a que lo depongan. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!